El último, dice, sea la recta definida por... Este es el que le gusta al alcalde. Más zeta. Dice, determina la ecuación general del plano que contiene R y pasa por el origen. Contiene R y pasa por 0, 0, 0. A ver, si contiene R, yo lo voy a hacer en plan bruto. Cojo dos puntos de R y ya está. Y con este punto yo tengo 3. Fuera. Vamos a ver. Si zeta vale 0, me queda... X más 2 es igual a 3. Queda que I vale 1 y X vale 1. Por otro punto sería el 1. 1, 0. Y si Z vale 1... Pues bueno, hay que X vale 0, ¿no? X vale 0. Ahí ya no traes la camiseta, ¿ves tú? Se la pasa rápido. Perfecto. Lo voy a hacer por reducción. Y el otro punto es el 0, 4, 5. Me da a mí. Y ya con estos 3 puntos... Me saco el vector A, B y el AC, por ejemplo. El A, B sería... Ah, bueno, esos son los mismos. ¡Qué tontería! Yo tengo dos vectores directores. Morning. Igual a 0. Y me quedo. 4Z. Más 5X. Menos 0. Menos 5X. ¡Hala! Ya está. Y luego hay las ecuaciones paramétricas del plano que corta perpendicularmente a R en el punto 1, 1, 0. Más fácil todavía. ¿ nord, dicen hablar y ahora? Bueno, eso ahí está. Como te spirito, vas a ver. Bien. Y también tenemos al final. Interior 2020. Acá, bueno, en allá. ¿Vengen? Estoy de repente sin fuera. Yo, voy a decir. Notice nos vamos a poner una plan extención, Más fácil, ¿no? Pues si es perpendicular Tiene que ser el vector recto del plano El vector normal del plano es el vector recto de la recta Que ya lo sacaba así 2I Menos 2J Menos K Menos 4K Menos I Menos J Y aquí Y ya está, es el vector normal Y tiene que pasar por el punto 1, 0, 0 Y aquí menos 1 Y aquí menos 1 ¡Ajui! Sin darle más importancia que la que tiene Y así